Pasó un 30 de mil, güey. Me estaba tomando el... Uy, ese bato se movía como una lombriz. ¡Ah, hay otro más! ¡Hay otro más! ¡Ah, es la cunejita! ¿Tú te vienes con tu miente? ¿Cómo quitar a Ropeto? ¡Ah, qué encuentro esa pincha escalera! ¡Ah, qué encuentro esa pincha escalera! ¡Vámonos! ¡Venga, Marcos! Para, córreme, porque la pincha es una. ¡No es una ola, cabrón! ¡Aguá, él, agarrese, mate, él. ¡Liga a tu, Alan! ¡No! Ah manchie no tengo nada Ni yo Esos wey nos hicieron construir mucho Aquí afuera hay unos árboles Y después quebrar y te darás No en serio Yo pensé que esto era PUBG No se jugó Alex Dije con Alex Voy a llorar Alex ¿Qué quieres? ¿Alguien anda en quad? ¿En serio? Si es que al lado mío Ah este era un glitch Si Creo que es a él Oh no Gael ya mató uno Nada más era uno Eh si tienen jugos Traiganos 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 Si podemos Somos el equipo PlayStation Ah 400 de todo Dame Dame 400 de algo Todo lo tengo menos de 100 Que bueno No nos dieron ni yo Ya sé Yo no le dije nada No me hablen Es un dúo que está allá Ok es hacer el plan Vengan Ahí te me lo das Digo él Ale Gillo Vengan Está bien caliente ahí No se Hay mucha gente No se ¡Eso es peor! ¡Soy un hijo! ¡Ya está bien! ¿Qué? ¡Vamos a hablar! Ayer ¡Ay está bien voy! ¡Ay voy aquí! ¡Ay voy! ¡Ya quiero ustedes no te felan! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Curad que se ve donde se puede! ¡Ay sigue! ¿No? ¡No! ¡Ya fue! ¿Por qué estás rompiendo el fuego? ¿Qué importa? Te empujamos de aquí tantita de bolajas ¡Van a revivir, gente! ¿Cómo sabes? ¡Uy! ¡Más psíquico! ¡Ada! ¡Estamos coming! ¡Everyone! No se escucha Está muerto ese bato de aquí Muy muerto o un poco muerto ¿Cómo eso no contó? ¿Qué pedo? ¡Ah, la madre! ¡Giu! ¡Nomás esa ya! ¡Nomás esa ya! ¡Giu! 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 ¡No te enfoques! ¡No te enfoques en eso! ¡Levantándose, bola! ¡Eran un chingo! ¡Hala! ¡Levantas a Alex! ¡Si voy por la tarjeta de este bebé! ¡Hasta el brete de mí! ¡Jajaja! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Nillo! ¡La tarjeta está allá! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Hay trampas! ¡No! 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 ¡Nide! ¡No! nada y otro no lo pongas alcanzamos a correr un poquito primero a la madre tengo chelas no es necesario lo volvamos a llamar la atención llevo cuatro kills tengo un jugo, necesitas un 9? no da ten no da no da no da acá hay más jugos no da no da no no jejejejejejejejejejejejeje no da no no se pregúntale a ver quién preguntabas jjejejejejejejejejejej plésio no sé quién destornudo pero chis destornudo no sé yo escucho un FF Ahí está, la puse en el agua Ah, atrás, atrás, south, south Muerto ¿Y yo quiero salud? Vamos, quiero salud Revivieron a gente, revivieron a gente Tenía cosas buenas A la madre Tiene otro launchpad Tengo otro launchpad Hablando de esto, ¿quién tiene balas para la sniper? No Además tengo 6 Gracias Ok No, no, yo tengo 35 Alguien me dio Uh, me pasó una bala rozando La vi ¿Dónde viene? Escuché, escuché Vamos a ver aquí el drone Ah, ok, aquí tienes el ping No, 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 no Vamos a ver ahí Vamos a ver ahí ¿Qué chido nos quiere dar? Vamos a ver ¿Qué chido nos quiere dar? un punto porque por aquí al evento vamos con la ley y yo no no si a él le tenemos que ir a cada vez a la madrid escondidas se sacan en octubre al chile ten cuidado con los de west west wist wist no 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 pues miau a quien le disparas gael el aire gael gael ten cuidado yo se lo dejo lo dejo lo que le metan un francazo uuuh nace que ver gael a la madre wey ten cuidado ok ahorita voy a hacer el launchpad si 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 yo tambien tengo uno aguantemos un poquito si quieren que ellos se peleen no 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 estamos bien wey si si vamos a hacer la caminar La mamá se esgar bien machi Ok, hay un wey aquí No, noquiel, noquiel No, noquiel Tiene dos balas, uno ¿Balas de qué, wey? ¿Voy por ellos qué? Sí, 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 noquiel uno ¿Dónde está Nadal? Aquí, aquí, donde la tiré Tío, nomás es uno, nomás es uno De ese equipo Tráetelos a la chingada por acá ¡Vámonos! ¡Pinche Dios salvaje! ¡No mames! ¡No mames! Literal, ese vato que te mató era un caramelo ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Eh, Gael, ven! Falta uno, falta uno, falta uno Falta uno, falta uno ¡Ven, ve, ve! Ale, tú levántalo, tú levántalo Ale, es aquí ¡Almo! ¡Me estás presente! A la malga tu micrófono de leche Ya se Ale, que se ve con tu micrófono Estamos bien, estamos bien, estamos bien Falta uno Putazo que te metieron Ah, ponte el árbol, ya lo vi, ya lo vi Ale, grito sin feo Estamos bien, estamos bien, es un caramelo Oh si wey, como hay tiempo Monta el wey Ahí está Con 7 kills Yo 6, a la madre No importa Oye, dos seguidas Molena ¡Gracias!